BioBioChile.tv presenta la entrevista de Tomás Mociati. Buenas noches. Se enfrentó duramente a Julio Ponce Leroux bajo el gobierno anterior y lo dejaron, yo diría, bastante solo en esa pelea. Ahora está dando otra, por el litio. El litio que está en el salar de Atacama. ¿Qué es lo que quiere? Que el litio siga siendo chileno y que no sea chino. O sea, enfrentándose al gigante con quien nadie quiere enfrentarse. Eduardo Vitral, académico de la Universidad Adolfo Ibañez, ex vicepresidente ejecutivo de Corfo. Hasta hace poco nos acompaña esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Le ofreció Sebastián Piñera quedarse o no? Esa fue una conversación privada y las conversaciones privadas se mantienen privadas. ¿Se habría quedado? No. Ya. Ahí contestó. No, eso es una pregunta hipotética. Sí, pero conversaron y conversaron el tema, ¿no? No, no, no sé. Vamos con la pelea con los chinos. La importancia del litio, porque hay algunos que dicen, partamos observando el escenario. Hay algunos que dicen que el litio no es tan importante, porque no va a tener tanto precio, que es una especie de ilusión que se va a usar, pero que hay mucho litio en el mundo. Otros dicen que es fundamental y que podría reemplazar como ingreso al cobre en el futuro, porque todo va a ser de energías limpias y por lo tanto se requiere acumular energía. ¿Qué tanta importancia tiene y va a tener el litio en el mundo? Primero, no hay pelea con los chinos. Corfo, cuando yo estuve ahí, asignó a Fulín la posibilidad de agregar valor, una empresa china, en el tema del litio, el tema del valor agregado. No, pero ahora hay una discusión. Hoy día lo que hay, y esto es muy importante de aclarar, Chile tiene un marco jurídico dentro del ámbito de la OCDE. La defensa de la libre competencia es uno de los pilares de nuestra economía, de las economías de la OCDE. Tenemos una institucionalidad independiente del gobierno en materia de libre competencia. Y lo que hicimos ver cuando estábamos en la Corfo, es que una eventual compra de una empresa específica, que ocurre que es China, podría haber sido de cualquier país, genera algo que está tipificado en la ley, como eventualmente atentatorio contra la libre competencia. Genera lo que se conoce como interlocking, es decir, que compañías intercambian propiedad y directores, y que en conjunto adquieren una participación muy significativa del mercado mundial. Por lo tanto, lo único que hemos hecho es poner en manos de la autoridad de libre competencia los antecedentes para que tome las medidas correspondientes. Como no estamos hablando de zapatos, digamos, ni de camisas, estamos hablando del litio, no es cualquier cosa, hay una diferencia. Y además es de interés público que tengan que no control el 32%, y yo sospecho que no solamente por razones de libre competencia, porque Sokimichi es demasiado estratégica, y la palabra estratégica, declaración es suya. Aquí hay una connotación especial, y digo, hay una pelea con los chinos, porque no solamente habló el embajador chino, el embajador chino amenazó por un medio de comunicación, y además le dijo a usted, por eso hay una pelea, que sospechaba que tenía motivos ocultos, una acusación gravísima. Me imagino que la leyó. Sí. Por eso le digo, hay una pelea. No entiendo las declaraciones del embajador chino. De verdad me cuesta comprenderlas, porque acá no hay motivos ocultos. Una de las formas en que yo abordé la complejidad del tema del litio, y todo lo que le rodeaba, el financiamiento a la política, y todo lo que estaba en ese entorno, es poner la posición de Corfo en forma muy clara y transparente desde el principio, y los objetivos claritos. Acá hay una empresa que junto con Alve Marle, que también explota el salar de Atacama, tienen el 35% del mercado mundial en Australia, a través de la empresa Talison, son socios. Y si además toma una posición que podría llegar a ser controladora, en Sokimich, que tiene el 23-24% del mercado mundial, y que va a crecer fuertemente en participación, lo mismo que Alve Marle, se generan tres empresas que se transforman en empresas que están vinculadas entre sí. El gobierno chino obligó a PCS, que controla una parte importante de las acciones de Sokimich, a vender su participación, a retirar sus directores, precisamente por ese interlocking, porque se produjo una fusión con Agrion. Y eso es que, en ese caso, PCS con Agrion no tienen más del 30% del mercado mundial. En este caso, lo que se produce hoy día es un vínculo del 70% del mercado mundial del litio. Y con las expansiones programadas, tres empresas que van a controlar el 80% del mercado mundial del litio, se vinculan entre sí a través de estas participaciones cruzadas. Eso no solo es un problema para Chile, eso es un problema para el mundo, por el tema del cambio climático. Efectivamente, la electromovilidad va a ser el factor fundamental, junto con las energías renovables, que va a permitir enfrentar el desafío del cambio climático. Y es fundamental que ese recurso estratégico que permite hacer las baterías de litio, las únicas que hoy día funcionan, las mismas baterías que van a permitir hacer baterías estacionarias para regular los sistemas intermitentes de energías renovables no convencionales, es fundamental que eso se mantenga en un mercado abierto, competitivo y transparente. Y lo que está a puertas de ocurrir va a afectar gravemente ese mercado y va a afectar también los intereses de Chile, porque efectivamente a Chile le interesa poder desarrollar la electromovilidad en todo el mundo y le interesa que ese mercado sea competitivo. Para eso hay leyes. Chile tiene, entró a la OCDE, las mejores leyes de libre competencia y lo que hizo la autoridad de Corfo en su oportunidad es poner estos antecedentes en manos de la autoridad responsable. Por lo tanto, aquí no hay politización por parte de la... Como dice el embajador chino. El que sí está politizando, obviamente, el tema es el embajador chino. A ver, para entender bien, Potash se fusionó con Agrion... Así es. ...para controlar el 30% de la potación en el mundo y los chinos, el gobierno de China y también el gobierno de India, le dijeron, no, esto es mucho el 30%, por lo tanto, desinvierta. ¿Dónde? En Chile. Así es, con nombre y apellido. Desinvierta en Chile. ¿Dónde más? En Israel. Sí. ¿Qué es lo que tiene que vender en Chile? Nutrien. ¿No es cierto? Tiene que vender la participación que ellos tienen en Soquimich, a través de Nutrien. Que es Agrion y Nutrien, y con eso, pero es Agrion hoy día. Pero es muy interesante, los chinos dicen desinvierta en Chile. Sí. ¿Y quién compraría? Solo sería una empresa china. Sí. A ver, pero esto, el gobierno le dice desinvierta si usted quiere fusionarse, se fusionó, le dio un plazo y el interesado es una empresa china. Sí. Ya, pero esto es como que el rompecabezas empieza a calzar completo. Lo único que nosotros podíamos haber hecho cuando éramos autoridad en Corfo es poner esto en manos de las entidades responsables, que son la entidad antimonopólica de Chile. Y eso es lo que hicimos. No queríamos juzgar ni intenciones, no quisimos juzgar nada. Simplemente decir, miren, aquí hay una legislación que es de las mejores prácticas del mundo de la OCDE y obviamente esto tiene que pasar. Hubo una ley de la República que se aprobó el año 2016 en que explícitamente se estableció que los interlocking es un tema que afecta a la libre completencia. ¿Te habló con el embajador chino, con su voz? No. ¿Nunca lo fue a ver? ¿Nunca no? O sea, mientras usted estuvo, estuvo callado el embajador. Yo hablé con la embajada china con anterioridad, cuando estaba el embajador anterior. Pero con este no. No, con este no. También hablé cuando vino la visita del... Cuando vino la visita del presidente chino, hablé con el vicepresidente del equivalente a Corfo, que es la Corporación de Desarrollo y la Reforma. Y le hice ver la preocupación que teníamos nosotros por el tema de Tianqui. Ahora, aquí se habla de China como si fuera una democracia y una dictadura. No hay empresa china importante que no obedezca a la nomenclatura china del Partido Comunista. Entonces, hablar de China como si fuera Francia, como si fuera Estados Unidos, es un error. Es evidente que no son iguales. En tercer lugar, aquí se dice que un matrimonio, dos cónyuges que son los dueños y que dominan esta empresa. Como si dos personas en China tuvieran esa capacidad sin el compromiso de la autoridad política, el Partido Comunista, de actuar. Entonces, a mí me llama la atención que las autoridades políticas chilenas, incluyendo el actual ministro de Minería, hablen de esto como si fuera cualquier empresa y cualquier situación. Que no es ni cualquier empresa ni cualquier situación. Lo que debe hacer Chile en estos temas es actuar independientemente del país de origen, en mi opinión, y aplicar las leyes. Perdón, pero... Está bien, pero aquí hay una situación estratégica. Se dice que el litio estratégico... A ver, no se trata de vender camisa ni zapatos. El litio estratégico no es cualquier cosa. No es cualquier país, es un gigante, que es capaz de amenazar como lo hace el embajador, es capaz de condicionar... A ver, ¿dónde está el principal destino del cobre en Chile? Sí. Sí, o sea... Hay un vínculo entre la electromovilidad y la demanda de cobre. Por ejemplo... Que van a haber 4 millones de toneladas en el 2040 que vienen de la electromovilidad. Por ejemplo. Pero eso se defiende con la institucionalidad de libre competencia. Tenemos que preocuparnos de que funcione la institucionalidad de libre competencia. Pero si esta institucionalidad ve solamente la situación en Chile y no la situación a nivel mundial, ya sea porque no tiene la capacidad, porque no tiene la voluntad, no va a pasar nada. La Fiscalía Nacional Económica tiene las atribuciones para vincularse con sus pares en los países de la OCDE. Lo hacen habitualmente. Y este es un tipo de tema que obviamente debería haber algún tipo de interrelación en este ámbito, sin duda. Vamos a hacer un alto. Le voy a dejar dos preguntas planteadas. ¿Si has sufrido el lobby? ¿Y si es que lo has sufrido? ¿Quiénes son los lobbyistas aquí? La primera se la puedo responder, la segunda yo creo que no. ¿Quiénes son los lobbyistas? Sí. Y si es que esos lobbyistas, sus clientes demuestran que hay una relación entre varias empresas y le voy a preguntar por la situación impositiva de estas empresas. Volvemos en un instante. Gracias. Gracias. Estamos con Eduardo Vitrán. También quedaron preguntas pendientes, pero antes una anécdota a propósito de los chinos. China invadió el Tíbet. Y en algún momento un senador de derecha con un senador socialista presentaron un proyecto de acuerdo oponiéndose a todo esto. Lo llamó la presidenta Michelle Bachelet. Y le dijo, no, pero cómo no, con los chinos no. Pero cómo, si esto es un tema de derechos humanos y usted está muy vinculada al tema de los derechos humanos. ¿Saben? Con los chinos no. Ellos siguieron, pero perdieron en el Senado porque la influencia de los chinos en los senadores fue inmensa. Un simple proyecto de acuerdo, de acuerdito. Por eso le pregunto por el lobby. ¿Hay empresas de lobby funcionando? En Chile, por supuesto. No, aquí en este caso. Usted dijo que había. Sí, claro, sí. En realidad yo no tenía ninguna intención de enfrentarme en este tema públicamente. Pero apareció una empresa de lobby representando a Tianqi y señaló que mis datos que se entregaron, un estudio serio hizo este análisis a la Fiscalía Nacional Económica, estaban errados. ¿La empresa es Acerta? Sí, lo supe en ese día, digamos. Cristina Vitar, un señor Eduardo, que son los dueños. ¿Ellos están operando? Ellos estuvieron, no sé si hoy día sigue. Pero estaban hasta hace días. Estaban operando, sí, efectivamente. Entonces, lo que a mí me llamó la atención es que ellos también eran la empresa de medios de Alvemarle, que es la empresa con la cual yo estoy planteando que se produce la vinculación, porque son socios en Talison. O sea, ellos dicen que no tienen nada que ver, pero utilizan el mismo lobby. Eso me llamó la atención. Sí, me llamó la atención. Y después de que hizo esa denuncia, ¿hubo alguna reacción? Sí, hubo reacciones. ¿De qué tipo? En privado. ¿De qué tipo? No, no entremos en detalle. Pero llamados telefónicos. Hubo reacciones, pero el tema a mí... ¿Pero lo contactaron? A mí lo que me preocupa es básicamente que se cumpla la ley en Chile. Sí, está bien, pero el lobby hace que justamente no se cumpla la ley. Ese es el objetivo en este caso, a lo mejor. Yo creo que el lobby bien regulado es una actividad legítima. Yo no veo problemas en que... Por ejemplo... Pero, por ejemplo, ¿ustedes de problema que Tianque y Alvermarle tengan la misma empresa de lobby? Sí, sería un problema. O sea, tenemos un problema, ¿ves? Sí, sería un problema. ¿Y a usted lo contactaron? Sí, no, la empresa no me contactó. ¿Quién lo contactó? ¿Le mandaron un recado, un mensaje, un...? Me han llegado mensajes. Pero, en todo caso, lo que es preocupante es que siempre hay que hablar con la verdad. En estos temas se puede tomar cualquier decisión. Cualquier decisión. Y lo que nosotros hicimos frente a la Fiscalía Nacional Económica es entregar un escrito, donde habíamos hecho un estudio acucioso y habíamos llegado a la conclusión inambigua de que esta participación cruzada representaba el 70% del mercado. Hoy iba a representar el 80% en el futuro. Y ellos dijeron, no, esto está erróneo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Tomaron la participación proporcional que Tianque tenía en Thalison. Eso no es correcto. No es correcto para este análisis. Eso es un error intencional. O sea, es una mentira. No sé. Error intencional. Es un error intencional. Y ese error lo cometió Acerta, porque Acerta fue la empresa que dijo eso, ¿no? Sí, Acerta fue la que dijo eso y salió públicamente y qué sé yo. Entonces, ahí hay un problema. Uno, el país puede tomar cualquier decisión, pero hay que poner los hechos tal como son arriba de la mesa. ¿Cómo se llama? ¿Error intencional la mentira? Error intencional, sí. Hay una denuncia que hace que me llama mucho la atención, que es en materia tributaria. Ha sido común que algunas empresas en Chile mineras vendan sus productos mineros a una matriz internacional a muy bajo precio y la matriz después la vende al mercado mundial y allá hace la ganancia en el lugar en que ellos quieren, donde constituyen esta matriz, donde pagan menos impuestos, obviamente. Claro, eso afecta la tributación en Chile. ¿Eso hacen ellos o no? Hay una investigación hoy día en Australia, donde está esta empresa Talison, que tiene el 34% del mercado mundial del litio, que son el principal competidor de Chile, que tienen el mineral de espudumeno más grande del mundo, con las mayores reservas, y el servicio de impuestos internos de Australia a esta empresa, que tiene dos socios, Alve Marle y Tianqi, está siendo investigada por precios de transferencia por debajo del precio de mercado, lo cual estaría implicando una menor tributación que la que correspondería en el mercado australiano. Y Corfo, durante el periodo en que nosotros estuvimos, también solicitó al servicio de impuestos internos que hiciera una investigación, en el caso de Alve Marle, por presunciones similares. ¿Y qué pasó con el servicio de impuestos internos, dirigido por Fernando Barraza? No sé. ¿Cómo? No sé. ¿Pero no le contestaron algo? ¿Estamos haciendo tal cosa? Hubo dos momentos. Cuando se les expandió la cuota a Alve Marle, a Corfo y a la Comisión Chilena de Energía Nuclear le parecieron que los precios no estaban en línea con el mercado. Entonces, se puso en los contratos que ellos tenían que acogerse a una cláusula que establece la OCDE y que fue ley el año 2011, que se llama un acuerdo de precio anticipado. Que no es otra cosa que un mecanismo en que la empresa que vende estos minerales trabaja con el servicio de impuestos internos y abre la información de sus empresas relacionadas a las cuales les vende, para poder ver los costos, si efectivamente hay transferencia de precios, hay transferencia de utilidades que no se justifiquen. Ese proceso se exigió el año 2016. Sabemos que no llegó a buen puerto con el servicio de impuestos internos. ¿No llegó a buen puerto? No, no llegó a buen puerto. ¿Sabemos por qué? ¿Cómo lo supo? Ah, no, porque le hemos consultado cuando era yo vicepresidente ejecutivo de Corfo, al director de impuestos internos, y él nos señaló que ese proceso no llegó a buen puerto. Como nosotros volvimos a hacer los estudios de los precios de transferencia y se nos mantenía la discrepancia, entonces lo que hice cuando era vicepresidente ejecutivo de Corfo es mandar un escrito al servicio de impuestos internos señalándole que teníamos evidencia de que los precios... y que les pedíamos que investiguen. Pero no llegó a buen puerto. ¿Hizo algo fuera de eso el servicio de impuestos internos? Eso tiene que preguntárselo el servicio de impuestos internos. ¿A usted no sabe nada? ¿No le comunicaron nada? Es que, perdón, no corresponde. Era un alto funcionario público. No, 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 no corresponde. El servicio de impuestos internos es autónomo, uno como autoridad. Cuando tiene la presunción de que algo está violando alguna ley o que es ilegal, tiene la obligación de ponerlo y denunciarlo, informarlo. Y es por eso que nosotros, por un lado, ¿no es cierto?, denunciamos ante la Fiscalía Nacional Económica el tema de Tianqui, porque está la ley de la libre competencia, y denunciamos frente a impuestos internos el tema... Y eso ocurrió hace poco tiempo. Entonces, dele un poco más de tiempo al servicio de impuestos internos. ¿Albemarle está denunciada por usted? Sí. Y no sabemos exactamente qué ha pasado. Esa es la situación en este momento. Sí, pero dele tiempo al servicio. ¿Cuánto tiempo le daría a usted? Estos temas son complejos. El mercado del litio no es trivial. ¿Cuánto tiempo le daría a usted? Yo haría algo... Hoy día, ¿sabe lo que haría? Yo tengo miedo al tema de los precios de transferencia. Supongamos que entra en esta empresa con el récord que tienen en Australia. Yo trataría de hacer gestiones en el London Stock Exchange, incluso pondría recursos para que ellos empiecen a transar, así como se transa el cobre, se transe el carbonato del litio con un cierto nivel técnico. Y de esa manera vamos a poder generar transparencia en el mercado mundial del litio, que hoy día no la hay. Es un mercado poco transparente. Y eso está afectando hoy día a Chile, y lo puede afectar mucho más a futuro, porque con los acuerdos que hicimos va a aumentar mucho la producción. Por lo tanto, yo prefiero que tomemos las acciones como país para protegernos. Esto es como el mar, ¿no? Este asunto empresarial de estas grandes empresas. Siempre hay una más grande. Y por lo tanto, siempre hay un pez más grande como el mar que se come al otro más chico. ¿Te asustaba Julio Ponce Lerú? ¿Un adversario suyo? ¿Con los chinos? Sí. No sé, yo nunca he conversado con Julio Ponce Lerú. Le digo por todas las acciones que ha tomado últimamente. No, él tomó a Pampa, el grupo Pampa, tomó acciones, pero las echó para atrás. A mí me preocuparon esas acciones. Y planteé públicamente que Corfo tenía que hacer los estudios, los informes en derecho, para vigilar que se cumplan los acuerdos. El acuerdo es muy claro. El acuerdo es el siguiente. Esta empresa originalmente era de esas empresas AFPables que se sometían a las normas de desconcentración de las sociedades anónimas abiertas que querían que se invirtieran las AFP, fondos de las AFP. Y el año 2006, siendo esta una empresa desconcentrada, se hizo un acuerdo entre el grupo Pampa, que de acuerdo a los estatutos no podía tener más de tres directores y por lo tanto no podía controlar, con una empresa japonesa, Kowa. Y la superintendencia de valores le aprobó. Y de hecho hubo un litigio con PCS a propósito de ese tema. La opinión de muchos, la mía en particular, sin ser un experto, es que esa acción fue ilegal. Porque esta era una sociedad desconcentrada y se estaba violando al menos el espíritu, pero yo creo que también la letra de la ley. Y por eso que cuando fracasaron las negociaciones en octubre del 2017, la piedra de tope era esta, que había que terminar el pacto de control y no podía haber ningún pacto de control. Entonces de esa manera nos asegurábamos que el espíritu, y en mi opinión la letra de la ley se cumpliera, que es que esta fuera una sociedad desconcentrada. Y eso es parte central del acuerdo Corfo-Pampa. Y por lo tanto hay que supervisar que no se tomen acciones como cambiar los estatutos de la empresa que violen el acuerdo. Eduardo, eso es lo que está tratando de hacer justamente Julio Ponce. No lo sé. Tratar de cambiar los estatutos. Sí, cambiar los estatutos, pero no estoy seguro, no estoy seguro, se lo digo, y en esto yo no tengo pelo, es la lengua, que eso esté violando el acuerdo de Corfo. ¿Ok? Hay una amenaza hacia SQM como empresa chilena, no hay ninguna duda. Nosotros somos abiertos a la inversión extranjera, pero en este caso hay un tema de libre competencia que está afectando y que va a generar conflictos de interés entre los intereses sociales de la empresa, de Corfo, del país, intereses de empresas que son competidoras en Australia. que es el caso de Tianqui. Eduardo, estamos terminando. ¿Sí o no? ¿Confía en las autoridades de este gobierno para que sigan dando esta pelea o no? ¿Sí o no? Les doy al beneficio la duda. Porque el ministro... Les doy al beneficio la duda. El ministro de Minería dijo que no le creía a usted. Ah, que no me creía. ¿Qué cosa no me creía? No le creía que iban a concentrar el 70%. Ah, no, eso es un hecho. Eso es un hecho. No lo logró convencer al ministro. Ah, pero por favor. Talison tiene el 34%. Estos son datos de Acerta, de la empresa de lobby. Talison tiene el 34% del mercado mundial de litio. Datos de ellos. Lo que ellos entregaron en el memo que le entregaron a todos los medios de prensa. Tiene 14%, 13% albemarle, 24% SQM, suma y da más de 70%. Pásele el recado al ministro para que suma. Muchas gracias. Gracias a usted. Eduardo Vitrán, nos acompaña esta noche. Buenas noches. Gracias. BioBioChile.tv presentó la entrevista de Tomás Mociati.